19 de marzo, festividad de San José, del Evangelio de Mateo 1, 16, 18, 21, 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Celebramos la fiesta de San José. El hombre sencillo, pero fuerte. Buscador de la voluntad de Dios. Obediente. Podemos decir, tanto de él como de la Virgen María, que fueron los que enseñaron a Jesús a confiar siempre, por encima de toda situación adversa, confiar en Dios, confiar y esperar. José sabe de situaciones difíciles, imposibles de explicar. Y sin embargo, una total confianza en Dios hace que se lance a la difícil postura de esperar que todo lo que le ha sido revelado se va a cumplir. Revelado en sueños. ¿Un motivo más para sospechar o dudar? Confiar en Dios significa hacer locuras bajo el punto de vista humano. Y para ello hay gestos concretos. En el caso de José, aceptar a María. Ello trae consecuencias de entendimiento o desentendimiento con su familia, vecinos y amigos. Vamos, que se echa en contra a cuantos le conocen y rodean. Al parecer, el amor a María es tan incondicional que le hace fiarse de todo cuanto ha recibido en sueños. José sabe de aquello de ser señalado como un soñador o como un iluso. Eso lo sabe muy bien. Dicen que San José es el gran olvidado de la vida del cristiano. Y sin embargo, es uno de los referentes más claros que tenemos. A lo largo de nuestra vida son muchas, muchas, las ocasiones en que se nos ha señalado, precisamente por ser cristianos, se nos ha señalado como soñadores, ilusos y hasta utópicos. En eso, ya somos semejantes a José. Lo que ocurre es que él lo supo enfocar desde la confianza en Dios y el amor incondicional a María. ¿Y nosotros? ¿Desde qué manera aceptamos ser llamados soñadores o ilusos por defender la verdad o la justicia o el perdón? No olvidemos a José, porque resulta que siempre es el gran olvidado. Él nos puede orientar y ayudar. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!